Tiene la palabra el miembro informante, senador, por el Departamento San Martín. Gracias, señor presidente, señores senadores. La Comisión de Salud Pública y Seguridad Social de esta Cámara, en referencia a este proyecto que viene en remisión de la Cámara de Diputados, en la cual se impone la obligación de realizar la pesquisa de una patología que se llama colestasis neonatal, por el método de tamizaje colorimétrico de las heces, o sea, de la materia fecal, entre los 15 y 30 días de vida, con la finalidad de un diagnóstico precoz de este tipo de anomalía y el tratamiento oportuno en los recién nacidos en el ámbito de salud pública y privados de la provincia. Y considerando que es de gran importancia, porque con este método tan simple y económico, nosotros podemos orientarnos hacia una patología que se calcula que existe uno cada 2.500 niños recién nacidos vivos. Además, para una mejor comprensión de este tema, tenemos presente que la colestasis se define como la alteración del flujo biliar normal, secundaria a anomalías estructurales o moleculares del hígado o de la vía biliar. En el neonato, o sea, en el recién nacido, existe una predisposición para desarrollar colestasis condicionada por la inmadurez de los mecanismos involucrados en la formación de la bilis. Concretamente, en los niños recién nacidos, en el periodo comprendido, en la norma proyectada, la colestasis tiene numerosas causas. Pueden ser infecciosas, ya sea por infecciones virósicas, como son las hepatitis, también bacterianas, como en caso de sepsis, problemas metabólicos que afectan al hígado, también a defectos genéticos y obstrucción de las vías biliares. Los síntomas más comunes son la ictericia, es decir, el color amarillento de la piel y las mucosas, y las orinas oscuras porque están cargadas de la bilis rubina que no puede ser eliminada con la bilis. También existen antecedentes legislativos donde hay provincia como Tierra del Fuego que ya tiene aprobada esta ley. Siguiendo el antecedente, se ordena que si los estudios se desprenden signo de colestasis en el niño o la niña recién nacida, inmediatamente se solicita la derivación a un centro de mayor complejidad a fin de establecer aquellos estudios más complejos para determinar qué tipo de colestasis y cuál es la causa para así efectuar un tratamiento precoz. Y nosotros sabemos que en cualquier enfermedad el tratamiento precoz siempre redunda en un beneficio y en mejores resultados en el tratamiento. Por eso es que esta detención temprana y oportuno tratamiento aumenta exponencialmente las posibilidades de recuperación y de la vida que le tocará vivir al niño o niña que ha tenido esta situación o esta patología. Yo creo que es un método muy simple, muy económico y que nos orienta a este tipo de enfermedad. Por lo tanto, que pido a mis pares la aprobación del presente proyecto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias.